Todo, 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 todo por un poco de a poco Roots me again, so no listen to the one, me a gon' match up on the plan Now this, now this is, a message from the early youth land Hoy es un día de aquellos, en que miro hacia el cielo, tratando de descifrar el que estés De vez en cuando lejos, y de vez en cuando cerca, unas veces subir y otras caer y yo Cuando tú te me acercas, no respondo de mis sacos, siento que aquí voy So let me stay again De odiarte, a quererte, de principio a fin, buscando un poco de amor We gotta rock it out and rock it in From Dublin to Babylon Buscando un poco de amor Jump it out and jump it in Rap kings on the pravid dance line Buscando un poco de amor Hay cosas en la vida En que no encuentras salida Y ante tus ojos se cierra el telón Tapas la boquilla Del volcán que se hace la paz Que hace mil años está aquí dentro y yo Tejiendo redes sillas para ver si puedo Atraparte y aquí voy Colando la masilla en medio de este trópico mortal Roots and creation come again Say me what and me what and me leave up the plan Now everybody I go to this one Like in Dundee Caribbean San Andes, Pravidas Island Live it up, make it love sensation Say goodbye to the world's segregation It's not the case of the new generation Live it up to the high revelation Aquí voy Tejiendo redes sillas para ver si puedo Arraparte y aquí estoy Colando la masilla en medio de este trópico mortal Todo por un poco de amor We got to rock it out and rock it in From Dublin to Babylon Buscando un poco de amor Drop it out and drop it in From Brasilia to Medellin Buscando un poco de amor Rock it out and rock it in Drop it out and rock it in From Aruba to Panama From Aruba to Panama For un poquito de amor Drop it out and drop it in Drop it out and drop it in From Kingston to Providence Land Buscando un poco de amor Got to rock it out and rock it in From Dublin to Babylon For un poquito de amor Drop it out and drop it in Oh yeah Oh yeah From Brasilia to Medellin Buscando un poco de amor Rock it out and rock it in Oh yeah From Aruba to Panama We got to drop it out and drop it in From Kingston to Providence Land So come again Rock it out and rock it in From Bear From Kingston to Providence Land From Kingston to Providence Land Jump it out and hop it in From Bristol to Medellin From Brazil to Medellin From Brazil to Medellin Rock it or the rock it in Rock it, 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 rock